Sigue la cumbia, sigue sabor, la orquesta Zona Caliente y los hermanos López totalmente en vivo Y suena Tengo que admitir que tú eres bella, soy incomparable a una estrella Bonita mujer, bonita mujer Pero estás jugando tú conmigo, vivo pedido en laberinto y no puede ser Bonita mujer, basta de jugar con mi vida, ya no quiero más tus mentiras Y decidete, ya decidete Me juego por esa boquita, dulce como miel Me juego si no estás conmigo, bonita mujer Tus ojos de Dios hablecharon a este corazón Te pido no juegues conmigo y dame de tu amor Bonita mujer Tengo que admitir que tú eres bella, soy incomparable a una estrella Bonita mujer, bonita mujer Pero estás jugando tú conmigo, vivo pedido en laberinto y no puede ser Bonita mujer, basta de jugar con mi vida, ya no quiero más tus mentiras Y decidete, ya decidete Me muero por esa boquita, dulce como miel Me muero si no estás conmigo, bonita mujer Tus ojos de Dios hablecharon a este corazón Te pido no juegues conmigo y dame de tu amor Bonita mujer Me muero por esa boquita, dulce como miel Me muero si no estás conmigo, bonita mujer Tus ojos de Dios hablecharon a este corazón Te pido no juegues conmigo y dame de tu amor Bonita mujer Te pido no juegues conmigo y dame de tu amor Te pido no juegues conmigo y dame de tu amor ¡Sigue sin ese corazón!